¡Gloria a Dios! 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 Dios tiene una forma muy especial de operar, pero estos principios te ayudan. Por ejemplo, San Marcos capítulo 2, quiero compartir Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Esto de la muerte de flujo de sangre llegó. La gente lo ha comentado mucho, hermano Henry, se me ha acercado gente que ni conozco acá en Guanare, pero comentando lo que hablamos acerca de la muerte de flujo de sangre, hoy quiero compartir, aprovechar estos minutos y animar a esa gente que está en cama, que nos está escuchando, que está enferma, a levantarse. Dice San Marcos capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa allá en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, ya no se podía entrar ni por la puerta. Jesús está en Capernaum, se llena la casa. ¿Cómo estaría esa casa que no se podía ni pasar por la puerta? Pero hay algo muy importante, dice, y les predicaba la palabra. Porque siempre dice el pastor Emilio, no estaba echando cuentos, predicaba la palabra. Y la palabra tiene poder. Entonces, el que quiere recibir un milagro, tiene que ir a un lugar donde predican la palabra. Tiene que conectarse con una radio que predica la palabra. Ahora, tiene que conectarse a un canal de televisión que predique la palabra. Dice, y les predicaba la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios que no vuelve vacía, que es prosperada en aquello que Dios le ha enviado. La palabra de Dios. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y Jesús está hablando la palabra. ¿Quieres recibir un milagro? Tienes que ir a un lugar donde se predica la palabra del Señor. Conectarte a la radio, al canal donde se habla la palabra de Dios. Y quién más que canal Luz TV. Son desde ahorita hasta ahora las doce y así todo el día. La palabra del Señor. Y esto es matutino, es palabra, palabra de Dios. Tienes que estar conectado. No te despegues de la radio, de la televisión, que estamos hablando la palabra. Pero luego dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. La segunda cosa, si tú quieres recibir un milagro, lo segundo se llama compasión. Compasión, compasión. ¿Sabe qué? Cargar, cargar a un paralítico, parece que la gente cuando está así como que pesa más. En vez de pesa menos, pesa más. Y porque no tienen fuerza, entonces hay que hacer toda la fuerza, no ayuda. Entonces, entre cuatro lo cargaron. Se necesita tener compasión para cargar a una persona. Cargar a una persona, porque hoy una vez un pastor argentino que dice que tenían un enfermo en la iglesia, un paralítico, ellos le oraban, nada que se sanaba y le oraban. Dice, vino el hermano Gigi Ávila a Buenos Aires. Entonces, ellos no lo llevaron. Se levantaron como viajes de paralíticos, se levantó. Cuando el hermano Gigi Ávila le dejaba la mano, los paralíticos se levantaban. Y ellos decían, ay, ¿por qué no nos trajimos al hermano? Pero les dio, no lo llevaron pues. Entonces lo que es cargar a un enfermo en una actividad, llevarlo, llevarlo, se necesita mucha compasión. Y esta gente, dice, era cargado por cuatro. Así sí entre cuatro, pero cargar a una persona, hermano, en una actividad, eso es tremendo, hermano. Y esta gente tenía compasión, porque para cargar a alguien no se necesita fe, se necesita compasión. Tener compasión, que no es otra cosa que amor. Qué tremendo, hermano Henry. Esta gente, entre cuatro, se llevaron a este paralítico. Lo primero que vemos aquí, se llama compasión. Ir a un lugar donde se predica la palabra, tener compasión. Cuando hay compasión, van a suceder los milagros, hermano Henry Aldana. Indudablemente, mi amado hermano, pues para eso vino Jesucristo. La Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Se juntaron mucha, mucha gente en aquella casa donde estaba Jesús, de manera que no cabían ni a la puerta. Pero la Biblia nos toca allí de cuatro personas, cuatro para uno. Pero esos cuatro, este, iban a ayudar a aquel hombre. Seguro que lo llevaban cargado. Y se van a conseguir una serie de inconvenientes. Pero ellos habían actuado ya en el camino de la fe. Hay que actuar. Hay que hacer algo. Porque siempre Dios va a hacer algo. No importa, hoy es martes. No lo hizo ayer lunes, pero lo hace hoy un martes. Porque todo el mundo está lleno de su bendición. De esta manera que usted esté pendiente. Porque nuestro hermano dice, y como dice la palabra. Ahora, les predicaba la palabra. A medida que estemos predicando, estemos enseñando la palabra. De pronto usted se para. La mujer de flujo de sangre tocó el manto. Esto lo tuvieron que llevar cargado. Usted ayer no recibió el milagro, pero lo puede recibir mientras estemos predicando. Mientras estemos enseñando la palabra. Cualquier palabra que Dios le envíe en ese instante. Uf, usted se para y glorifica al nombre del Señor. Vamos a ver si continúa con esta historia tremenda de milagros. Como estos cuatro cargaron a uno. Hermano, misericordia. Dejaron su trabajo, lo que estaban haciendo. Y dijeron, tú eres mi amigo. Tú eres nuestro hermano. Y allá llegó Jesús. Y Jesús cuando llega, los enfermos se sanan. A la montaron en el catre. Y en un espectáculo por las calles palborientas de Capernaum. Cuatro cargando a uno en busca de un milagro. El versículo cuatro dice. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí hay una tercera cosa. Eso se llama ingenio. Ellos se las ingeniaron. Es importante usar el ingenio. La fe es inteligente. La fe es inteligente. Ellos se la ingeniaron. No dice la Biblia en Proverbios que con ingenio se hará la guerra. Bueno, esta gente pudieron haber dicho, vámonos. Ya, nosotros hicimos el empeño. Se hizo lo que pudo. No se puede pasar. No se puede entrar. Lo cierto es que ellos se las ingeniaron. Y abrieron el techo. Fueron atrevidos. Algunos dicen descarados. Porque cuando la Biblia habla, por ejemplo, de aquel hombre que necesitaba la ayuda del vecino. Y tocó, y tocó, y tocó hasta que se levantó el otro a atenderle. Dicen que en el original hebreo la palabra ahí, persistencia, es descaro. A veces para recibir un milagro hay que ser descarado. O sea, ser descarado, agarrar y romper el techo. Romper el techo de un templo o una casa. Hay que ser bien, bien, bien descarado. Pero eso se llama también ingenio. Ingenio es inteligencia. Ellos buscaron la forma. La fe busca la forma. La fe se las ingenia. Hay que ingeniársela. No es que, ah, hermano, no se pudo. No, 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 no. Ellos se las ingeniaron. Una vez oí a un gran pastor decir que él necesitaba ser atendido en un banco y él llegó y nada que lo atendía. Y entonces, bueno, cargaba su traje. Se acercó a las que atienden allí y le dijo, mire, dígale al gerente que aquí está un embajador que quiere hablar con él. Cuando él dijo al embajador, oye, lo mandaron a paso adelante, lo atendieron de maravilla y bueno, y solucionó lo que necesitaba solucionar. Cuando terminó, el gerente le dice, pero usted, usted es embajador de dónde? Yo soy un embajador de los cielos, soy embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Él se las ingenió. No estaba mintiendo, era un embajador. Entonces, la fe tiene que ingeniarse, la tiene que buscar la forma. Y ellos se le ingeniaron, no podemos pasar por la puerta, no podemos entrar por la ventana, aunque no menciona ventana, pero no podemos entrar por la puerta. Bueno, vamos a abrir el techo, vamos a ingeniarla. La fe tiene algo, la fe no es bruta, la fe no está pala, la fe es inteligente. La fe es inteligente. Hace unos años yo viví una experiencia, tenía un curso, un curso, nos llaman taller, curso con los obreros en la ciudad de Punto Fijo. Hicimos un refrigerio, yo voy a la panadería y necesitaba comprar panes para dar el refrigerio. Una cantidad de panes, eran como 120 obreros de todas las misiones. Y entonces estoy en la panadería y cuando la tremenda bolsa de panes me dice el muchacho que trabaja allí, me dice, Pastor, si quieres le digo al portugués para que se los deje más barato. Cuando yo miro veo al portugués que está conversando y le dije, no, no lo moleste, déjalo quieto. Lo cierto es que cuando él terminó de embolsar todos los panes que ya me lo va a entregar, que voy a pagar, llega el portugués cerquita y él me lo presenta y me dice, él es el pastor de la radio, de la radio, tiene una actividad con su gente y llevan esta cantidad de panes y ¿cuánto se los va a dejar? El hombre dijo, ¿sabes qué? Es un milagro muy grande. El hombre dijo que no pague nada, que no pague nada, que me dé un saludo por la radio, hermano. ¿Sabes lo que es que un portugués, hermano? Eso fue un milagro, hermano. Y entonces me dice el hermanito que trabaja allí, que entonces en la noche se vendió todo el queso, tú el jamón que el portugués dijo, vas a tener que decir al pastor que venga a buscar panes otra vez. Entonces, pero lo que te quiero enseñar es que la fe es inteligente. No, uno no anda así, busca la forma inteligentemente, se las ingenia. La Biblia dice, con ingenio se hará la guerra. Ahora, ¿cómo ha nacido la obra Luz del Mundo en muchos países? Bueno, Dios le ha dado ingenios al hermano Puerta, donde no ha podido predicar con campañas, predica de otra forma, se las ha ingeniado los libros, son traducidos a otro idioma, los tratados. Y siempre, hermano, el hermano Puerta, yo recuerdo que hubo un país, no recuerdo que uno de los textos que Dios le dio fuese de proverbio, con ingenio se hará la guerra. Y hay que ingeniársela muchas veces. Y esta gente se la ingeniaron para recibir un milagro, hermano evangelista Levi García. Bueno, mira, que Dios les bendiga. De verdad que en esta mañana Dios nos está bendiciendo. Y aquí estamos viendo compasión, estamos viendo ingenio y también estamos viendo esfuerzo. Pero yo quisiera acotar algo que observo y quisiera también compartirlo con los que nos ven y los que nos oyen, y es amistad. Si no hay una verdadera amistad, yo pienso que nadie va a ser compasivo, nadie va a ser esforzado y no va a aplicar el ingenio. Porque hay personas que el ingenio le viene inmediatamente, pero cuando hay un interés de por medio. Y yo pienso que el interés acá que vemos es la amistad que había entre esta gente. Fíjese el tiempo, a lo mejor que tenía, no lo dice que tenía este hombre, pero sí tenemos acá uno que dice que tenía 38 años. Y cuando Jesucristo le preguntó, ¿quiere ser sano? Él lo único que le dijo, no tengo quien me meta. Quiere decir que este que estaba allí, no tenía muchos amigos. Y lo digo porque en el versículo 14 de San Juan 5, dice bien claro que Jesucristo lo vio en el templo y le dijo, mira, no hagas cosas peores, no sigas pecando porque te van a venir cosas peores. Quiere decir que el tipo no tenía una buena relación de amistad. Pero acá, vemos a este hombre con cuatro personas. Yo me imagino que si no hay amistad, a lo mejor lo más seguro, lo hubiesen dejado allí. Mira, ya no podemos hacer más nada. Pero algunos dicen, bueno, a lo mejor le estaría pagando. Es que yo sé que a veces uno llega a una ciudad y agarra un libre, y lo que se llama un carro taxi. Y cuando le están dando mucha vuelta, le dicen, señor, mire, usted me está pagando, pero yo necesito seguir ganando. Así que lo dejo aquí para seguir haciendo carrera por allí. Indica que más que un pago, aquí había amistad. ¿Qué quiero decirle yo? Aparte del esfuerzo, del ingenio, y aparte de esa compasión, usted tiene que tener una, pero una muy buena amistad. Y yo concluyo con este pensamiento y con esta visión de la amistad en el proverbio 18, 24. Dice que el que quiere tener amigos, va a demostrarse amigo, y amigo más unido que un hermano. Si usted quiere ver esfuerzo, si usted quiere ver compasión, y si usted quiere ver ingenio, tiene que ser amigo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano evangelista. Y es verdad que, este, podíamos llamar esto, las características de una fe que produce milagro. Una fe que produce milagro es una fe que tiene compasión, una fe que se las ingenia, y lo otro es la determinación. Para esto hay que tener determinación, porque usted se imagina, bueno, la casa está full, no hay por donde entrar, se las ingeniaron, pero también tenían determinación. Otro dice, yo me voy. Si el Señor me va a sanar, bueno, que si lo va a sanar, que lo sane así. Pero ellos determinaron. Están determinados. Cuando la gente está determinada, Dios hace los milagros. La Biblia dice en Job, determinarás a sí mismo una cosa, y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando la persona determina, porque una de las cosas es la determinación. Cuando uno determina, las cosas suceden. Yo recuerdo cuando comenzó el movimiento de las radios, que Dios comenzó a dar radio, yo creo que habían como cuatro o cinco radios en la obra. Nosotros allá en Punto Fijo salimos como de cinco o seis, más o menos. Y yo recuerdo un 31 de diciembre, yo estoy escuchando, pongo la radio, pero uno, esperando las doce, uno pone la radio a ver qué, esperando el campanazo. Y entonces, yo escucho al gobernador que está hablando por la radio, para dar el feliz año a la gente del Estado Falcón. Y me entró una cosa así en el corazón, que yo dije, el próximo año soy yo el que voy a dar feliz año por la radio. No teníamos radio, y ese próximo año, un día 2 de junio de ese año 2002, estábamos saliendo con la radio, y el 31 de diciembre del año 2002 terminando, estaba yo dando el feliz año a la gente por la radio. La determinación es muy importante cuando uno determina, porque esa broma de que a ver si la pego, no, 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 tener determinación en lo que vamos a hacer, eso dice la Biblia, te será firme y va a resplandecer la luz. Como vi que funcionó, pasaron dos años, y llegó el otro año, y entonces un día estoy viendo, es el presidente que está dando el feliz año a las doce de la noche por televisión. Ah, yo dije, voy a repetir lo mismo, dije, el próximo año no es el presidente, soy yo el que voy a dar el feliz año por la televisión. hermano, y ese año 2004, 2004, estábamos saliendo al aire con la primera televisora en la obra Luz del Mundo. Dios nos dio la bendición de salir allí de primero con un canal, no estábamos compitiendo, nada de eso, pero hubo una determinación, y en el año 2004, estábamos saliendo con el canal Tele Luz, y haciendo lo mismo, qué importante es determinar, esa broma de que voy a ver si la pego, que voy a ver si funciona, no, 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 hay que determinar. Ellos estaban determinados a recibir un milagro, cuando uno está determinado, los milagros van a ocurrir, cuando tú determinas las cosas, Dios va a actuar. Job lo dice, determinarás a sí mismo una cosa, esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ellos determinaron, no nos vamos a llevar a ese hombre cargado de nuevo, este hombre tiene que irse sano, y el hombre se fue sano. La Biblia dice que lo pusieron delante del Señor, en otro de los evangelios dice que lo pusieron delante de él, se resalta, lo pusieron delante de él, porque los judíos se parecen, se parecen, se parecen, y entonces, pero, ellos no, no confundieron, sabían quién era Jesús, y lo pusieron delante de Jesús, delante de Jesús, dice el otro evangelio, que lo pusieron delante de Jesús. Entonces, tenían conocimiento de quién era Jesús, qué importante es conocer, la Biblia dice, confiarán en ti los que conocen tu nombre, cuando tú conoces, entonces recibes los milagros, por lo menos el conocimiento es esencial, conocer que Jesús hace milagro, que Él es el Creador, y que para Él no hay nada imposible. Espero que esto te sea de bendición, me vi motivado, porque hay personas enfermas que me han llamado, que están viendo a los matutinos, algunos acostaditos en su cama, otros sentados en su silla de ruedas, están pendientes todos los días, diciendo, algunos me han dicho, qué bueno que Dios lo manda a usted, porque, oye, nos hace falta la mano puerta, pero qué bueno que Dios lo trajo a usted, nos hemos sentido muy contentos con los matutinos. Bueno, es una bendición, gracias al Señor, y para ustedes, esta palabra, tengan ánimo, tengan fe, que Dios es un Dios de milagro. Hermano Henry, que viene a continuación. Quiero decirle que en esta mañana estoy muy lleno de alegría, ya vamos a dar lectura a la palabra del Señor, recuerden lo que nos están viendo por primera vez, que estamos estudiando el libro de los hechos, hoy nos corresponde el capítulo 16, ayer terminamos en el versículo 10, hoy vamos a comenzar el 11 hasta el versículo 31, serían entonces 20 pasos, 20 versículos, porque poco a poco vamos paso a paso, versículo a versículo, estudiando la palabra del Señor. Así que debes tener ya tu Biblia abierta. Quinto libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego, el libro de los hechos, cómo vivió la iglesia primitiva, qué hacía la iglesia primitiva, para que nosotros tomemos ese camino, de vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero decirle que tenemos una grata, pero grata visita, hoy estoy feliz cuando vi ese rostro sonriente, alegre, de mi amigo, de mi amigo, ese es mi amigo, porque ya en dos ocasiones he estado en su país, en nuestro hermano, al Iperti, director de Ecuador, pero ya lo va a presentar nuestro hermano, el jefe, nuestro hermano, Aliure, pero hasta tanto, yo voy con ustedes a la palabra del Señor. Acompáñame, caminemos a través de la Escritura, y leo la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y decimos, dice así, Zarpando pues de probas, vinimos con rumbo directo a Samotrasia, y el día siguiente a Neapolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa, y posa, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres, que no nos es lícito recibir, ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, un gran terremoto, de tal manera, que los cimientos de la cárcel, se sacudían, y al instante, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la casa, de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Más Pablo, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo, y de Silas. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer, para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa. La palabra del Señor, es bendita. Acompáñame a orar, para que la explicación de la palabra, a través del pastor Alíure, y todo lo que estamos aquí, sea de gran bendición. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, el honor grande, que nos concede el Señor, a través de esta pantalla televisiva, Padre mío, de las emisoras, que cubren lo ancho y lo largo del país, Padre mío, poder ahora explicar tu palabra. Toma nuestros labios, como carbones encendidos, voz de Dios, y no de hombre. Usa nuestra mano, Alíure, con la palabra revelada, de edificación, de exhortación, de ánimo, para cada uno de nosotros, y a nosotros también. Te lo pido, en el nombre amoroso, de mi Señor, y Salvador, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Bien, tenemos la Escritura abierta, en Hechos, capítulo 16, del verso 11 en adelante, donde encontramos que dice, zarpando pues de Troas. ayer estuvimos hablando, de que hubo una ciudad, donde el Señor no le permitió, a Pablo hablar, el Espíritu no le permitió hablar. Después vimos, otra ciudad, donde él quiso ir, y el Espíritu no se lo permitió. Luego, encontramos que llegó a Troas. Troas dice, que llegó a Troas, y de Troas, entonces llega acá, a Filipos. Troas, en Troas, ¿qué pasó en Troas? Según Pablo, en su carta a los Corintios, en Troas, se le abrieron puertas. Hay un pasaje que dice, en la carta a los Corintios, dice que, puerta grande y eficaz, se me abrió en Troas, y muchos son los adversarios. Eso sucedió en Troas. Cada vez que Dios abre puertas, vamos a encontrar con adversarios. Alversario es uno que se opone a otro. Vamos a encontrar gente que se opone. Ahora, después de Troas, que en Troas es donde Pablo, creo que olvidó los pergaminos, y los libros. Dice allá Timoteo, tráeme los pergaminos, y los libros que dejé en Troas. Todo esto pasó en Troas. Zarpopo es de Troas, vino con rumbo directo a Samotrasia, el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos. Filipos, ahí llegó a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Parece que la gente de Filipos, amaba mucho su ciudad. Se resalta mucho la palabra ciudad aquí, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hay un énfasis mucho en la ciudad. Parece que la gente de Filipos, amaba mucho a su ciudad. Por eso es que en la carta de Pablo a los filipenses, dice, más nuestra ciudadanía, está en los cielos. Está en los cielos. Llegamos al versículo 13, que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Cada ciudad tenía sus puertas, sus puertas de entrada, sus puertas de salida. Y dice, un día de reposo, un día sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Algo importante que vamos a ver acá, en el versículo 13, es que allí habían unas mujeres judías que se reunían a orar. Unas mujeres judías que se reunían a orar. Algo muy importante de resaltar. Pablo dice, donde solía hacerse la oración, allí se oraba en ese lugar. No había una sinagoga. ¿Por qué? Bueno, realmente había sus reglas o sus normas. Para una sinagoga creo que tenían que pasar de diez cabezas por familias principales para poder tener una sinagoga. No tenían sinagoga, pero aquí hay una enseñanza muy rica, muy linda. Es que a pesar de que no tenían sinagoga, ellas se reunían a orar. Eso es algo digno de imitar y de resaltar. Porque puede ser que usted esté en un lugar, ah, pero acá no hay templo, aquí no hay un local, aquí no hay un sitio. Pero ellas escogieron un lugar donde oraba. No estaba la sinagoga construida, pero ellas solían orar allí. Hay una enseñanza muy linda para aquellas personas que dicen que cuando hagan el templo, cuando construyan la iglesia, no, 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 no había sinagoga, pero ellas solían orar allí, dice, donde solían hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Las mujeres que se habían reunido. Se reunían las mujeres, aquellas mujeres judías, se reunían a orar en ese lugar, ahí en Filipo, en ese lugar. Pablo va allí con sus compañeros, con sus compañeros de milicia, en el viaje misionero. Yo creo que Pablo se informó. Pablo se informó acerca de este lugar. Pablo era un hombre muy inteligente. Él dice, dice Lucas aquí, que también acompañó a Pablo donde solía, y lo acompaña en este viaje, donde solía hacerse la oración. Quiere decir que Pablo se informó. Fíjese que, una de las cosas que hace Pablo es que cuando llegué a un lugar se informaba. Se dio cuenta que los filipenses amaban mucho la ciudad porque era la primera provincia, era un orgullo, la primera provincia de Macedonia. La amaban mucho, y usted ve que en los versículos hay mucho énfasis, la ciudad, la ciudad. Por eso es que Pablo, cuando les escribe, un hombre inteligente, Pablo les habla de la ciudad y dice, más nuestra ciudad está en los cielos. Y luego vemos que se informó, se informó, porque sabía que allí se oraba. No había una sinagoga, pero las mujeres solían orar allí. Esta es una enseñanza muy hermosa. Dice, hablamos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, que no había sinagoga. Dos, que no habían hombres. No habían hombres y los hombres eran los que dirigían. Tengo entendido que los hombres eran los que dirigían la oración, los que dirigían la reunión, pero no había sinagoga, no había hombres. Pero sin embargo, esto no detuvo a estas mujeres. Tremendo. Es que sin sinagoga y sin hombres, estas mujeres, hermanos, se reunían a orar. Aquí hay una enseñanza. La gente a veces, hermano, en el servicio de la congregación, si no vino el obrero, no hay culto. No vino el obrero. Y si el obrero ya mandó un mensajito por el celular por allá, miren, hoy no voy. Bueno, no nos vamos a reunir. No, estas mujeres no hacían esto. Estas mujeres, sin sinagoga, sin hombres que dirigieran la oración, ellas se reunían el montoncito de mujeres y oraban, se congregaban. Y Pablo se informó del asunto, llegó y le predicó a estas mujeres. ¿Por qué gastar tiempo predicándole a mujeres? Oh, las mujeres, hermano, es una cosa muy especial, hermano. Cuando uno mira a las mujeres en la Biblia, es extraordinario el trabajo de las mujeres. Pablo no, no se rehusó a predicarle a las mujeres. Le habló a un grupo de mujeres y es interesante saber de que Pablo antes de llegar a Macedonia, a Filipo, tuvo una visión, vio un varón macedonio que decía pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y se encuentras con un grupo de mujeres. Aunque más adelante vamos a ver el carcelero también. Pero me llama la atención que Pablo pudo haber dicho bueno, yo vi un hombre y aquí lo que hay es un rebaño de mujeres, un grupo de mujeres esperando para que les hable la palabra. Qué tremendo la forma en que Dios habla y cómo Dios dirige las cosas. Entonces, Pablo le habló a estas mujeres. Hermanos, era un grupo de mujeres. ¿Sabes qué? Cuando yo veo esto de que el grupo de mujeres estaba allí, se reunían aunque no tenían sinagoga, aunque no habían hombres que dirigieran, ellas oraban y adoraban. porque más adelante vamos a ver en el verso 14 que dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Eran mujeres que oraban y adoraban a Dios. Me gusta esto. Ustedes se imaginan una misión de puras mujeres, una congregación de puras mujeres y mayormente lo que vemos a veces la mayoría es mujeres y cuando uno hace reuniones de obreros la mayoría de los obreros son mujeres. Ahora, uno de los paradigmas o decir estructura mental o pensamiento que a veces se mueve en nuestras congregaciones y misiones es que cuando nos toca trabajar por finanzas siempre sucede que nos toca trabajar por la ofrenda misionera, por la gran concentración, por la gira y siempre surge esa palabra. Hermano, yo no puedo, hermano, ayudar porque es que en mi misión no hay hombres. Hay poquitos hombres y solamente unos poquitos son los que trabajan. Hay un grupo de mujeres y las mujeres no trabajan. ¿Quién dijo que las mujeres no trabajan? Esas mujeres trabajan bastante, hermano. Entonces, a veces eso se forma como un paradigma. Un paradigma es una estructura mental que forma una estructura, una excusa de que yo no compramos sonido porque lo que hay son mujeres, que no hacemos el templo porque lo que hay son mujeres, que esto y aquello porque lo que hay son mujeres. Hermano, cuando yo veo el libro de Neemías y veo el capítulo 3 de Neemías, veo el capítulo 3 y veo el versículo 12 encuentro que un hombre llamado Salón restauró todo lo que se le asignó él con sus hijas, dice Neemías 3.12, él con sus hijas. Salón hizo el trabajo con las mujeres. Cuando Neemías le asignó los tramos, él pudo haber dicho pero Neemías, tú no sabes que en mi casa lo que hay son mujeres y las mujeres hay que comprarle ropa, hay que comprarle gestos, hay que comprarle... Las mujeres consumen, pero sin embargo Salón hizo el trabajo con las mujeres. ¿Cuántos hombres de Dios y cuántos obreros tienen que aprender que las mujeres tienen un potencial muy grande para trabajar? Allá en la misión 1 de Punto Fijo las mujeres compraron la batería para el templo, necesitamos una batería, muchos años con una tamborita, la tamborita la dejamos en las congregaciones, pero para el templo compraron la batería las mujeres cuando fueron a adornar el templo y necesitamos buenas cortinas para que saliera bien la imagen por la cámara, las mujeres compraron las cortinas, la mitad de la silla las compraron las mujeres, hermano, gloria a Dios por las mujeres, hay que sacarse ese paradigma y esa estructura, ay, de que no hay finanza los domingos en la misión porque lo que hay son mujeres, las mujeres producen, las mujeres de Dios son trabajadoras y aquí, gloria a Dios, 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 ¿dónde están las mujeres? Alegresen mujeres, Salón hizo el trabajo con las mujeres y hay hombres que, mi misión no puede comprarle esto, no puede aportar esto, no puede, hermano, es una estructura mental, de que las mujeres, Salón hizo el trabajo con las mujeres y aquí, Pablo, una congregación puras mujeres pero estas mujeres oraban y adoraban a Dios y miremos esta mujer en especial, versículo 14, estamos en Hechos 16, verso 14, dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, mire hermano, es importante hablar de esta mujer llamada Lidia, es importante, uno, porque esta mujer era una mujer trabajadora, era vendedora de púrpura, la púrpura no era cualquier cosa, la púrpura se la ponían los ricos, en la Biblia encontramos un rico que se vestía de púrpura, la púrpura no se la ponía todo el mundo, o sea que, que no era cualquier negocio que tenía Lidia, era un negocio donde vendía púrpura que le daba buenas ganancias, buenas ganancias, pero que es lo que vamos a resaltar, que era un día de reposo y Lidia pudo haberse quedado vendiendo púrpura, pero no se quedó vendiendo púrpura, quizás otros dijeron vamos a aprovechar de vender que Lidia no va, no va a vender, ella no va a vender, Lidia no va a vender, bueno, el diablo pudo haberle dicho a Lidia, mira, hoy es que cuando la cosa es mejor, porque te vas a congregar hoy, hoy vas a vender más púrpura y esa broma vale mucho, era costosa, nada más se la ponían los ricos y los reyes, los reyes y los ricos eran los únicos que se vestían de púrpura, tremendo negocio y en esta ciudad, sin embargo, Lidia nos da un gran ejemplo, cerró el negocio de púrpura y se vino a escuchar la palabra de Dios, ¿cuántos hermanitos necesitan cerrar el negocio de púrpura? ¿ah? la venta de empanadas los domingos, la venta de esto y de aquello, hermano, para congregarse, dice, adoraba a Dios y estaba oyendo, estaba oyendo, no era que, estaba escuchando y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, al oír la palabra, su corazón se abre, cuando tú no oyes, tu corazón se cierra, su corazón se abrió porque estaba escuchando la palabra, cada vez que tú prestas tu oído, tu corazón se abre, pero cada vez que tú apartas tu oído, tu corazón se cierra a lo que Dios está hablando, verso 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, sabéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa y nos obligó a quedarnos, una mujer humilde, humilde, si ustedes juzgan que seamos dignos, quédense en mi casa, mire, mire las virtudes, oraba, adoraba, cerró el negocio que era tremendo negocio para adorar a Dios, escucha la palabra y ahora dice, si somos dignos, si ustedes juzgan que son dignos, quédense en nuestra casa, Pablo, Timoteo, Lucas, Sila, quédense aquí en nuestra casa, era una mujer hospedadora, que tremendo, hermano, esta mujer sabía que había una gran bendición en hospedar a los siervos de Dios, ella no perdió esta bendición, dejó de vender púrpura por orar y escuchar la palabra de Dios y atender a los siervos del Señor, gracias a Dios por mujeres como Lidia, tenemos muchas bendiciones en nuestras misiones, damos gloria al Señor, amén, 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 ¿cómo está el cielito? ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Cuando yo leía esto me emocionaba qué tremendo cuánta gente necesita ser como Lidia, cuántos hermanitos que no se congregan el domingo, ¿por qué? Por esto, por aquello, tienes que ingeniarte, la tienes que congregarte, qué bendición, seguimos avanzando, evangelista, Levi García, ¿qué te da el Señor? Bueno, nos sentimos de verdad bien contentos en esta mañana, ¿por qué nos sentimos contentos? Porque Dios nos está hablando, y creemos que cuando Dios habla, bueno, tenemos que hacer como esta Lidia, ¿verdad que sí? ponemos cuidado y entonces Dios va a abrir nuestro corazón, esos corazones que están por allí cerrados de seguro porque no están prestando atención, pero yo sé que usted nos está viendo, y yo sé que usted nos está oyendo, y que cuando nos está viendo y nos está oyendo, usted sabe que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros, porque nosotros lo que somos, somos vasos, y aquí estamos para darle la palabra del Señor. Yo quiero seguir acotando acá y seguir en el fundamento que lleva Dios a través de mi hermano Alíure, porque el versículo 16 dice que que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Voy a hacer un paréntesis acá para tratar de desarrollar tres cositas que la quiero hacer visualizar rápidamente. La primera es que voy a volver a enfatizar en la oración. Fíjense que dice íbamos a la oración y acá hay una enseñanza para nosotros los pastores, para nosotros los evangelistas, para todo aquello que somos directrices y que dirigimos algunas obras o estamos a un nivel donde Dios nos ha colocado para enseñar. Ayer el hermano hablaba de pasto y verde, de darle alimentación a través del hermano Alíure, y yo quiero decirle a ustedes que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo dijo en San Juan 19 que yo soy la puerta y el que por mí entrare, este será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjense que es lo que va a hallar. Cuando uno llega al evangelio, los que dirigen tienen que tener pasto, tienen que tener comida verde, comida buena, comida que no esté seca. Por eso fue que Jeremías dijo que tiene que ver la paja con el trigo, que tiene que ver la comida seca con la comida verde, la comida que está buena. Ahora, ¿por qué digo esto? Y usted se preguntará muy sencillo, si estas mujeres oraban, que son ovejas, ¿qué nos toca a nosotros los pastores? Sería muy triste y voy a utilizar acá un sentido figurado como una analogía acá. Una nevera, un refrigerador, que una neverita chiquita que representa a las ovejas, por ejemplo, no que se vayan a sentir mal. No, si yo que estoy hablando, ¿por qué lo digo en este sentido? Porque la posición de una oveja no es la misma posición de un pastor. Nosotros sabemos que los pastores estamos como atalaya para ayudar a estas ovejas y que en una nevera pequeña haya de todo. Fíjese que esté totalmente surtida y la del pastor tenga simplemente agua y hielo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé si me estoy dando a entender, y usted que me está oyendo y usted que me está viendo y pastores que nos están viendo y nos están oyendo, que las mujeres, que las ovejas dentro de la iglesia oren y que nosotros no oremos. Entonces, es muy necesario que nos demos cuenta que si las ovejas oran, nosotros también tenemos que orar. ¿Y por qué nosotros tenemos que orar? Porque ellas nos van a exigir y es como oración que nosotros vamos a poder darle según la necesidad que ellos tengan. La otra parte que me llama mucho la atención que tiene que ver con la oración es que dice que tenía espíritu de adivinación. En Marcos capítulo 9, en el versículo 29, dice bien claro que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que este género no sale sino con oración y con ayuno. sépase que a los pastores y a los que dirigimos siempre se nos van a presentar fuerzas contrarias porque nosotros tenemos un enemigo que es el diablo que el Señor lo reprenda. Y eso está en Primera de Pedro 5, 8. Se sobrio porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quien devorar. Y en Segunda de Corintios 2, 11 Pablo nos explica y también que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es que sepa que nosotros necesitamos orar porque se nos van a presentar circunstancias. Y la tercera que veo es que dice que le producía ganancias. Aquí yo veo que hay una doble esclavitud porque esta mujer tenía amos pero ella estaba bajo el... oye, sobre la esclavitud de estos literalmente sobre su dueño pero también estaba esclava del diablo. Sepan ustedes y se lo digo porque yo vengo saliendo desde hace 30 años de la brujería. Yo participaba yo era un brujo que tenía tres centros de espiritismo. Adoraba oiga bien a María León Saldero Felipe a Guacaipur y pare de decir que el Señor lo reprenda. Así es. Escúchese bien. Pero yo era esclavo de Satanás y si usted adora a los demonios y usted es un adivino sepa que usted es esclavo de Satanás y el único que lo puede libertar se llama Jesucristo ya que en Juan 8.36 dice que al que elijo libertare ese será verdaderamente libre. Correcto. Estamos correctos. Pasamos entonces al versículo siguiente que es el 16 el 17 corrijo y dice está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. aquí hay una pregunta y la pregunta está clara ¿por qué le elogiaban? Bueno en el capítulo 13 7 y 8 del libro de los hechos encontramos que ya habían tenido una experiencia cuando Jesús en Lima que escúchese bien el endemoniado el brujo ese había estorbado para la predicación del apóstol Pablo Pablo lo echó fuera le dejó ciego en el nombre del Señor entonces Satanás sabía que no podía meterse con Pablo de esa manera y empieza a elogiarlo pero Pablo no pisó la conchita de mango no se la comió sino que dice el 18 y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora se da cuenta que Pablo no se comió la conchita se da cuenta que usted como creyente y usted como directriz como pastor evangelista usted no se debe comer la conchita ni se agarra la conchita no se inaltezca porque en Juan 3 30 dice que a Dios le conviene crecer y a mí me conviene menguar vamos a tener cuidado oremos porque con oración hay bendición que Dios le bendiga y que Dios le guarde amén amén muchas gracias evangelista Levi García muchas gracias por tu participación excelente y el enemigo cuando no puede de una forma busca otra forma primero los persigue los difama los mete en la cárcel ahora está tratando de levantarles el ego de exaltarlo lo que esta mujer decía era verdad pero había un propósito había un propósito de que ellos se llenaran de orgullo y por eso este dicho desagradó a Pablo esto no porque este asunto no fue un día es una broma que todos los días todos los días la misma broma pasaban estos los cielos venimos del Dios altísimo y entonces Pablo le reprendió el espíritu tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se llene de orgullo que seamos humildes que hablen si hablan mal gloria a Dios si hablan bien gloria al Señor pero siempre siendo los mismos para el Señor siempre siendo los mismos damos gracias al Señor por esta bendición ¿cómo está el cielito? ¿cómo amaneció el cielito? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!